La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia rechazó y criticó este jueves los comunicados que la dictadura ha emitido desde la suspensión del diálogo político en el Incae, en los que asegura que la negociación ha ido avanzando en reuniones informales. Como lo dice el comunicado, no nos estamos prestando a la estrategia engañosa del comunicado diario de estar diciendo que porque te fuiste a presentar en la garita estás trabajando. Este jueves, la Cancillería emitió otro comunicado afirmando que tiene en disposición y compromiso de cumplir los acuerdos firmados con la Alianza Cívica. Sin embargo, los delegados de la Alianza lo desmintieron. El gobierno no ha mostrado ninguna receptividad. A pesar de los continuos llamados de la Alianza Cívica, en las comunicaciones y reuniones de implementación, a cumplir con los 18 puntos ahí contenidos. El gobierno no está trabajando y no está avanzando en absolutamente nada de los cinco puntos iniciales que nosotros planteamos. La Alianza Cívica también emplazó al régimen de Ortega a presentar el próximo lunes 22 de abril un plan de reformas electorales. Emplazamos al gobierno para que el día lunes 22 de abril en la mesa de negociación del departamento, en la mesa de negociación, el departamento para la cooperación y observación electoral de la OEA presente su propuesta de reformas electorales que devuelvan al pueblo nicaragüense su derecho a elegir libremente a las autoridades mediante elecciones adelantadas, justas y transparentes. Según Juan Sebastián Chamorro, la semana del 22 de abril una comisión electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, visitará el país. La semana que comienza el 22 de abril se tiene prevista la visita a Nicaragua del Departamento de Cooperación y Observación Electoral. Esta es una visita muy importante, queremos atender de la OEA, atender las necesidades que ellos puedan tener y llevarla a la mesa de negociación. La Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, convocó a través de las redes sociales a salir a las calles para protestar el próximo miércoles 17 de abril. Pese al estado de sitio impuesto por el régimen de Daniel Ortega, la UNAP ha propuesto conmemorar un año de lucha cívica desde las calles para demandar justicia, libertad para los presos políticos y la democratización del país. Las empresas adscritas a la Cámara de Microfinanzas ASOMIF pasaron de tener un superávit de 12.6 millones de dólares en 2017 a pérdidas de hasta 29.5 millones en 2018 a causa de la crisis sociopolítica del país. Según datos de la directora ejecutiva de la Cámara, Sharon Riguero, las microfinancieras también vieron caer sus pasivos en 19% en 2018, lo que equivale a casi 100 millones de dólares menos para prestar a sus clientes. Según ASOMIF, las financieras adscritas perdieron el 22% de su cartera y cerca de 117.500 clientes durante un año y prevén un mayor impacto negativo por las reformas tributarias impuestas por la dictadura. El gobierno de Ecuador suspendió el asilo diplomático a Julian Assange, fundador de Wikileaks, alegando de que este violó las condiciones legales en su embajada en Londres y lo entregó a la policía británica. Assange, de nacionalidad australiana, ha utilizado su organización Wikileaks para filtrar información de grandes escándalos políticos y financieros en el mundo desde 2006. Ahora deberá presentarse ante la justicia y se espera que el gobierno de Estados Unidos presione para que sea extraditado a ese país para responder por los cargos de filtración de documentos secretos, espionaje y traición.